Muy bien, concluido este tema, vamos con el móvil, Marcelo Ortiz. Buenos días. ¿Estamos en comunicación, Marcelo? Vamos a ver si logramos la comunicación con Marcelo Ortiz. Marcelo, ¿estás en línea? Sí, Marcelo, ¿cómo te va? Muy buen día. La imagen casi te diría exclusiva. Ah, mirá. Y incógnito. Lo que estamos mostrando en este momento, porque no se puede filmar casi para adentro, de hecho en algún momento ya va a venir la policía y nos va a sacar, la presencia de Marcelo Grito con Marcelo Macarrón hace instantes nomás, acaba de concluir abruptamente esta segunda jornada. Marcelo Macarrón alcanzó a decir en sus declaraciones que niega totalmente la imputación y dijo que el fiscal Luis Pizarro es un mentiroso total. Menos de 5 minutos de esto, después de que le fueran precisamente leído cada uno de los derechos y preguntándole precisamente si estaba en condiciones de, desde lo físico, desde lo psicológico, de tratar declaración en la jornada de hoy tal cual lo había prometido. Pero alcanzó a decir solamente eso, se quebró y allí abruptamente terminó esta segunda jornada. ¿Y por qué decimos se terminó abruptamente esta segunda jornada? Porque esperábamos por la presencia de Pablo Radaeli y su hijo con cuestiones de salud. según lo que nos informaron desde fuentes judiciales, hicieron imposible la presencia de Pablo Radaeli, quien es el que halló precisamente el cuerpo de Nora Dalmaso el fatídico 26 de noviembre de 2006. Claro, un testimonio importantísimo. Tampoco se pudo dar, claro, y tampoco la justicia pudo dar con Gatica, el policía que estaba afectado precisamente a la guardia del ingreso de la Villa Golf el pasado 26 de noviembre. Un dato que no es menor y que está en el expediente y que lo anticipamos aquí en este espacio, Marcelo, el hecho del cambio de guardia. El cambio de guardia originado ese viernes, el 26 de noviembre de 2006, a la hora 20, no tuvo cambio de cassette. Por eso tampoco hay registros televisivos, fílmicos, de cómo ha sido el movimiento de gente esa misma noche, que no es un dato menor. No, no, no. Porque una noche que precipitó ostensiblemente, que hubo una lluvia muy pronunciada como ese 26 de noviembre, no hay registros de huellas, no hay registros fílmicos, es casi hasta una traza novelesca lo ocurrido en esa trágica noche del 26 de noviembre. Marcelo. Lo vemos ahora un poco... Sí, Marcelo. Previamente, contales a los televidentes, hablaron el fiscal... Se me fue el nombre, el fiscal Julio Rivero. Fiscal Rivero. Habló el fiscal Rivero, ¿no es cierto?, fundamentando la acusación contra Macarrón y diciendo que hay que incorporar la figura de la perspectiva de género. Y también Brito, haciendo la defensa de Marcelo Macarrón, ¿no? Exactamente, en el caso de Marcelo Brito lo hizo cerca de hora 10 al inicio de la defensa con muchísimas placas en las cuales básicamente hablaban de la falta de exhaustividad, de claridad conceptual y sobre todo de pruebas del fiscal Luis Pizarro. Lo culpó de manera muy marcada, siguiendo en sintonía lo que había ocurrido ayer. De hecho, teníamos la palabra, le hicimos la misma pregunta que terminó siendo título la de Luis Pizarro es un mamarracho, el fiscal Pizarro es un mamarracho, que la dijera ayer el mismo Marcelo Macarrón cuando llegaba ayer a la zona de tribunales. Siguiendo en sintonía con eso. ¿Esa calificación la levantaron muchos medios nacionales? Claro, le preguntamos al mismo Brito, Brito ensorna también con el manejo de los medios, se da vuelta, vuelvo a utilizar el término que nos preguntaste en algún momento lo que utilizaba el término mamarracho, Brito lo hizo de la misma manera que lo había hecho su defendido en la jornada de ayer. Recordamos que más allá de Brito, que como decíamos estuvo hablando hora 10 con el soporte de muchísimas placas para tratar de lograr cierto fundamento y cierto sustento y volumen a la defensa de Marcelo Macarrón. También hablaron sus adláteres, como le gusta decir el mismo término en la defensa, el fiscal Julio Rivero y ahí nomás tomó declaración después del cuarto intermedio el doctor Marcelo Macarrón. Menos de 5 minutos porque fue... ¿Qué repercusión han tenido las declaraciones de Facundo y Valentina, los hijos de Macarrón, que dejaron traslucir que van a apuntar contra Miguel Rohrer, un personaje dentro de esta investigación que no fue muy profundamente investigado? Claro, bueno, ayer se hablaba de un empresario y de manera elíptica te diría que no se lo nombró a Rohrer, pero en las últimas horas fue cobrando nuevamente nombre empresario que en su momento era el apodado del francés, muchos recordarán empresario serialero y cárnico también que vendió sus pertenencias que tenía aquí en la ciudad, en nuestra región y que dejó de vivir precisamente en la ciudad de Río Cuarto, que algunos los indicaban desde el mismo inicio porque lo habían visto esa noche en la ruta a una alta velocidad. Bueno, recordamos que hubo muchísimas pistas investigativas, casi con traza ficcional, este diría en el inicio mismo, de la causa que busca precisamente reencauzarse, si uno juega un poco con el término, y que fue el pedido precisamente de Marcelo Brito en el inicio mismo hablándole a corazón abierto a los jurados populares. También digámoslo, se contaminó mucho la escena del crimen en su momento, ese 26 de noviembre, ¿no? Claro. Bueno, el fiscal Rivero hablaba de eso, de que no cuenten con él para una apuesta de circo, como fue prácticamente como calificó el inicio de la causa por allá, por el 2006-2007. Que sí, cuenten con él para un esclarecimiento total del mismo, en sintonía con eso también el propio asesor letrado, Marcelo Brito, le pidió a los propios jurados populares que si bien es cierto no tienen la exhaustividad, la capacidad o la idoneidad misma que puedan llegar a tener alguien proveniente del seno de la familia de la justicia, si se manejen con pruebas y si se manejen con la exhaustividad que por ahí requiera. Esto es, obviamente, los hechos lo que van a culpar o exculpar a Marcelo Macarrón de esta causa y no precisamente los prejuicios o las presunciones que se puedan llegar a tener desde los mismos jurados populares. Marcelo, escuchábamos a Cristian Allán, el abogado defensor, cuando le hacías una nota que él explicaba ese hecho de que se haya quebrado Marcelo Macarrón en el hecho de que fueron muchos años, 15, y trasuntaba de que había como una angustia dentro del imputado, el único imputado en este juicio, y que por eso se quebró, explotó, digamos. Claro, sí, 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 era una de las razones que grimió precisamente uno de los abogados defensores que tiene Marcelo Macarrón, en una jornada de la cual, lo decíamos hace un ratito, prácticamente se ha terminado de manera abrupta, mañana seguramente a las 9 de la mañana esperamos nuevamente por la presencia del doctor Marcelo Macarrón, no sabemos si se va a explayar un poco más de lo que había enunciado, manifestando su inocencia y culpándolo como un mentiroso total al fiscal Luis Pizarro. Marcelo, ¿los periodistas hoy cómo pudieron trabajar? Porque ayer hubo quejas de que no podían estar con los celulares encendidos, se les pedía el celular para poder estar en la sala, en el recinto de audiencia del juicio, hubo molestias, reclamos, quejas por parte de los colegas. ¿Hoy cómo se trabajó? Bueno, en las primeras horas prácticamente casi todos accedimos a la sala que está por la parte de arriba, de aquí donde están los comparecentes y prácticamente digamos los de algunos medios gráficos, tal es el caso de nuestro querido colega Alejandro Fara, solamente los que se subyacen únicamente a medios gráficos pudieron estar trabajando con su blog de hojas, si no, no podés utilizar obviamente el celular. En su momento se especuló si teníamos o no la posibilidad de la palabra de Marcelo Macarrón, nosotros pudimos acceder precisamente tomando nota de los escuetos de la declaración de Marcelo Macarrón, pero no podíamos acceder a la cámara ni tampoco con los celulares, por eso prácticamente cuando se lo anticipábamos a Paula hace 20 o 25 minutos atrás, fue porque lo habíamos anotado en una hoja a lo que había podido desplayarse Marcelo Macarrón. Ciertamente en condiciones incómodas, ¿no? Porque en otros juicios con jurados populares, recientes, tal es el caso del que inculpó Yarzabal en el caso Sabena o en el mismo caso Muñoz con Sergio Medina, trabajamos de otra manera. Por allí, para mi gusto, si me preguntás, casi hasta de una manera extralimitada de la presencia de efectivos policiales en alguna de las puertas, ¿no? Demasiado. Uno conoce el paño, conoce los colegas y sabe que no hay mala fe en los mismos, sino cada uno quiere llevar a sus diferentes empresas periodísticas la posibilidad de una mayor y mejor cobertura del caso. Muy bien, Marcelo, excelente trabajo el tuyo, el de nuestro camarógrafo Andrés Oviedo y el de nuestros colegas que están cubriendo el juicio para Diario Puntal, Alejandro Fara y Hernán Bacanarbaja. Felicitaciones. Y también la gran presencia de nuestro querido compañero Matías Tambone que está trabajando con nosotros. Matías Tambone, me olvidé, mil disculpas, mil disculpas para Matías, me lo va a reprochar, pero bueno, para nuestras felicitaciones, también para Matías. Todo el desarrollo, mañana damos una enorme cobertura de nuestros compañeros de Puntal, no solamente en la etapa donde va a estar todo el registro, hasta incluso de lo que no se puede, pero bueno, mañana no se lo pierda en Puntal y no se lo vaya perdiendo, claro está el enorme cobertura en las redes y en el trabajo que vienen desarrollando también nuestros compañeros en la web y en las redes. Muy bien, muchas gracias. Abrazo grande, Marce. Abrazo.